Mañana 16 de abril, Puebla está de fiesta, se cumplen 491 años de la fundación de nuestra ciudad. Entre las actividades que se realizarán para celebrar esta fecha, ha sido inaugurada una muestra de dos joyas del patrimonio artístico de la ciudad en el patio del ayuntamiento. Se trata de la lista de los primeros vecinos de la ciudad de Puebla de Los Ángeles de 1532 y del libro de actas de Cabildo de la Catedral de Puebla de 1539. La entrada a la exhibición es gratuita y permanecerá hasta el 30 de abril. Además, se anuncia que las torres de Catedral vestirán dos pendones monumentales para reproducir en la esfera religiosa textos e imágenes alusivas a los fundadores de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Imaginémonos documentos que tienen más de 400 años, los documentos que nos dieron vida como ciudad. Por eso invitamos a todos los poblanos y poblanas a que vengan a nuestro centro histórico, a que conozcan estas joyas de nuestra historia. Porque conocer nuestra historia fortalece nuestra identidad y nos hace valorar lo que hoy somos, pero nos va a también permitir ser mejor en un futuro y en este presente. En el marco del 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad, habrá más de 40 actividades conmemorativas que incluyen la noche de museos, hoy y mañana, el festín poblano y hasta la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia en un concierto popular. Viene también la Feria de la Gordita en la Resurrección, habrá exposiciones, habrá música y danza folclórica, habrá cine, habrá videocharlas académicas, habrá tours en bicicletas y muchas cosas más. Por lo pronto, como parte justamente de los festejos de estos 491 años de vida de nuestra ciudad de Puebla, que tienen lugar este fin de semana en el Paseo Bravo, ha sido montado este escenario donde será el concierto de Margarita, la diosa de la cumbia. Sí, le reitero, es el Paseo Bravo, es justo la 13 Sur donde termina la Avenida Juárez, bueno, donde termina o donde empieza la Avenida Juárez, es cuestión de enfoques. Ahí justamente va a ser este concierto.